Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Normalización tributaria del gobierno, el señor Duque fue el de las normalizaciones. O sea, le dio más pereza ir a capturar a los evasores y ponerlos a pagar lo que tenían que pagar. Y se fue por la fácil de darles y darles normalizaciones. Entonces, los que hicieron estas normalizaciones en noviembre del 2021 se les podía pagar un anticipo. En consecuencia, al cierre del 2021, entre los activos, sí es necesario que esté incluido ese valor de ese anticipo. Ese anticipo era el 50% del impuesto que luego iban a liquidar en febrero del 2022. En febrero del 2022 les tocaba coger un formulario 445, coger los activos que me han mantenido ocultos o los pasivos mentirosos y sobre eso calcular un 17%. Pero en noviembre, primero se les pedía pagar el 50% de ese impuesto que apenas iba a liquidar posteriormente en febrero. Así que en el patrimonio líquido de diciembre del 2021 hay que incluir ese anticipo. Los activos y los pasivos seguirían hasta el cierre del 2021 como activos omitidos o pasivos inexistentes. Entonces, en la declaración de renta del 2021, los activos no se muestran y los pasivos mentirosos se siguen mostrando como pasivos mentirosos. Pero cuando ya se normalizan durante el 2022, lo que hizo el artículo 6º de la ley 2155 es que ya sea en la declaración del 2022, cuando ya puedes hacer aparecer al cierre del 2022, los activos que habrás mantenido ocultos y podrás borrar los pasivos mentirosos. Y si se forma un incremento patrimonial, entonces ya no se le va a castigar por el incremento patrimonial no justificado que se formaría en ese año ya 2022. Entonces, esas son las particularidades de que esta vez hayan pedido hacer una normalización en febrero de 2022, pero con un anticipo primero en noviembre del 2021. Les puedo recomendar leer más sobre este tipo de temas en este material del portal. Lo buscan con estas palabras claves porque este fue uno de los más recientes materiales que hicimos de la normalización y eso lo va llevando a otros anteriores que hicimos entre septiembre y febrero cuando se escribió esa ley 2155. Gracias.